Le mandamos a todos los países, a los 193 países, este documento. Una nota, la quiero poner en inglés, bueno, pues porque así se va, en donde decimos claramente que el gobierno de México, lo que está con amarillo, está proponiendo una resolución para la Asamblea General sustentada en la iniciativa que usted presentó durante la reunión virtual del G20, y en la siguiente, por favor, y explicamos en esta nota conceptual, básicamente, cuáles son los principales elementos de esta iniciativa que ha presentado México. Su rayo, el que me parece más importante, que es la que señala que urge a todos los Estados miembros para que inmediatamente prevengan la especulación y todas aquellas disposiciones que escondan o que limiten el acceso a los productos necesarios para contender con esta pandemia. Si ya vimos que empezó a haber especulación con los cubrebocas, presidente, imagínese cuando salgan las vacunas, si no tomamos estas previsiones, podemos imaginar lo que va a ocurrir. Bueno, esta fue la nota original que mandamos los primeros días de abril, y a partir de esta nota y de la resolución empezamos a trabajar por vía virtual, por vía telefónica, con todos y cada uno de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas.